Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar de inteligencia artificial. Vamos a hablar de dos temas, primero vamos a hacer un recorrido de las inteligencias artificiales que a mí más me han sorprendido de todas las que están dando vueltas en este momento en el mercado y después vamos a hablar cómo debemos utilizarlas. O sea, hay una forma de trabajar con la inteligencia artificial que es la que se debería realizar ya que la inteligencia artificial mal utilizada va en desmedro de nuestro desarrollo como programadores. Entonces primero vamos a ver las inteligencias artificiales que yo he encontrado y que me han resultado muy interesantes. Por ejemplo, vamos a la primera de todas que es Mistral, que hace poco tuvo una actualización muy importante y la posicionan por encima de ChatGPT. No vamos a hablar en este vídeo ni de ChatGPT, ni de Copilot, ni de las más populares. Vamos a hablar de, no sé si son inteligencias artificiales muy extrañas, pero sí que llaman la atención. Por ejemplo, Mistral ahora permite la generación de imágenes. Entonces, por ejemplo, yo la he utilizado para generar imágenes de perfil. Por ejemplo, necesito una imagen de perfil de un obrero de la construcción de unos 30 años. Mistral es un proyecto francés y ahí vemos la calidad de la imagen que genera. Tiene una cuestión de que parece ser que está muy bien posicionada en temas de programación. Después vamos a volver sobre esta inteligencia artificial para proponerle un ejercicio de programación. Otra muy interesante es Perplexity. Esta inteligencia artificial tiene dos versiones. Tiene la Perplexity.ai, que es la que vemos a continuación. Y también tenemos la Perplexity.ai. La diferencia entre una y otra es que en esta se puede experimentar con algunos modelos que no maneja esta. Porque la Perplexity.ai utiliza Copilot. Mientras que Perplexity.ai es como que permite agregar otros modelos. En estos casos el de Yama 3.1 que es el modelo de Facebook. Y este otro modelo que no lo conozco que es el Liquid LFM 40 Billones. La única diferencia, por ejemplo, con Mistral es que Mistral me permite agregar una imagen. O sea, por ejemplo, podría ser lo siguiente. Podría ir a Imágenes, Captura de Pantalla. Y tengo acá un código, que es este, que es el de la validación en JavaScript. Y le voy a preguntar a la inteligencia artificial, le voy a preguntar. ¿Puedes analizar la imagen y decirme qué es lo que hace esa función? Y acá nos contesta. Claro, puedo ayudarte a analizar el código de la imagen. La función que se muestra es una función de validación de nombres escrita en JavaScript. Aquí tienes un análisis detallado de lo que hace. Definición de la función. Esta línea define una función llamada validateName, que toma el parámetro name de tipo string. Pues validación de la longitud mínima. Esta condición verifica si la longitud del nombre es menor a tres caracteres. Si es así, devuelve un mensaje que dice que debe ser del menos tres caracteres. Validación de longitud máxima. Validación de caracteres permitidos. Esta condición utiliza una expresión regular para verificar si el nombre contiene solo letras, incluyendo letras acentuadas, espacios. Si el nombre contiene caracteres no permitidos, la función devuelve un mensaje que debe contener solamente letras, espacios y caracteres acentuados. Y el retorno de todas las validaciones pasan. Si el nombre pasa a todas las validaciones anteriores, la función devuelve una cadena vacía, indicando que el nombre es valid. Bueno, Mistral tiene esta posibilidad de que nosotros podemos pasarle un código en una imagen y puede analizar la imagen y puede contestarnos. En el caso de Perplexity no funciona porque cuando nosotros queremos adjuntar la imagen, cuando quiero agregar una imagen para que la analice, me devuelve este error. No es un error, quieren que pagues. Entonces, Perplexity tiene algunas cosas bastante interesantes a la hora de generar código para el proyecto que estemos realizando. Después tenemos Perplexity Labs, que es exactamente lo mismo. Este no permite el adjuntado de imágenes. Otro que tenemos acá es DeepSeq, una inteligencia artificial que también está muy bien enfocada en programación. Acá sí podemos agregarle la imagen. Vamos acá a imágenes y le vamos a escribir. Puedes analizar la imagen y decirme qué hace esta función. Y esto es nuevo, que hace un DeepThink. Este DeepThink es una nueva función que hace que la inteligencia artificial resuelva problemas de razonamiento complejo. Podemos activar para ver qué es lo que hace. Y acá está pensando todas las cosas que dice. Primero veo que hay una función que está llamada ValidName y puede tomar el parámetro Name. Bueno, y después acá me dice la explicación paso a paso. Y acá, por ejemplo, esta inteligencia artificial encontró algunos errores y propone un cambio. Cambiar esta función por esta. Esta es DeepSeq, es muy interesante cómo funciona. La ventaja es que con esta no tenemos limitaciones de consultas, lo mismo que con LeChat. En PlayPract City Labs tampoco tenemos limitación de mensajes. O sea, podemos estar consultándole tranquilamente cualquier cantidad de datos. Otra muy interesante es AI Studio de Google, que es donde nosotros podemos ver todos los modelos de Google, incluidos los que están en modo Preview. Que por ejemplo es este. El Learn LM 1.5 Pro está en la etapa de experimentación. Yo acá puedo agregar una imagen, puedo grabar un audio, puedo pasarle una imagen, una imagen de prueba que dice acá. Y puedo subir un archivo y vamos a pasarle el archivo y le vamos a escribir. Ahí te pasé una imagen de una función. Puedes decirme qué es lo que hace y analizar al mismo tiempo si hay algún error que puedas corregir para que el código funcione mejor. Enviamos el mensaje. Dice la función ValidenName tiene como objetivo validar una cadena de nombre según tres criterios. Longitud mínima, longitud máxima, caracteres permitidos. Correcciones y mejoras. Usar UnicodePropertyEscapes. Dice para una validación de caracteres acentuados más robusta y completa se recomienda utilizar UnicodePropertyEscapes en la expresión regular. En lugar de enumerar manualmente todos los caracteres acentuados se puede usar barra P entre paréntesis L para coincidir con cualquier letra Unicode. Y barra P corchetes M para coincidir con cualquier marca de aclítica. Y acá nos da una corrección del código. Esta inteligencia artificial tiene una cantidad de tokens limitada porque está en modo experimental. Pero si nosotros usamos la versión de Geminis 1.5 Pro tenemos hasta 2 millones de tokens. Es decir que tenemos bastante para probar. La otra inteligencia artificial que vamos a ver es Cloud. Cloud es para mí yo creo que en este momento una de las mejores inteligencias artificiales en cuanto a su aplicación a programación. Acá podemos nosotros incluir la imagen que hemos generado que es esta. Y le vamos a preguntar lo que le escribí a Geminis. Vamos a apropiar esto y se lo enviamos. Ahí nos contesta que dice que la función es una función de validación para nombres escrita en TypeScript. Fíjense que esta otra nos dijo que estaba escrita en TypeScript. ¿Por qué está escrita en TypeScript? Porque tiene la definición del tipo de dato en el parámetro que se está pasando a la función. Lo que hace la función toma un parámetro name de tipo string. Realiza 3 validaciones. Verifica que el nombre tenga al menos 3 caracteres. Verifica que el nombre no tenga más de 25 caracteres. E intenta verificar que el nombre solo contenga letras, espacios y caracteres acentuados. Hay algunos problemas y mejoras potenciales. La expresión regular tiene errores de sintaxis y no está bien formada. La versión corregida debería ser más clara y precisa. No hay manejo de espacios en blanco al inicio o al final del nombre. Podría beneficiarse de una mejor estructura de retorno de errores. Entonces aquí te propongo una versión mejorada. Entonces me dice que va a generar un TrimedName en donde le va a ejecutar un punto Trim para eliminar espacios adelante y al final de la cadena. Y después va a hacer la validación de los 3 caracteres, lo de los 25. Y acá es donde mejora la expresión regular. Si bien comparamos la definición de Gemini fue mucho más como profesional, esta definición es mucho más precisa y más simple. Después dice, se añadió el Trimed, se corregió la expresión regular y se usa una constante intermedia TrimedName para no procesar el mismo StrimedName. Dice la expresión regular, ahora incluye correctamente letras minúsculas y mayúsculas, caracteres acentuadas comunes en español, la letra ñ y espacios. La función sigue devolviendo un StrimedName vacío si la validación exitosa y un mensaje error si la validación falta. El problema que tiene Cloud es que está muy demandada y puede ser que una vez que entremos a la página, nos cambie de versión porque la última versión es la 3.5 Sonet. Y hay veces que cuando uno entra a la página hay mucha demanda de esta versión y nos cambia automáticamente a la versión 3.1 que se llama Haiku o algo así. El otro problema que tiene esta inteligencia artificial es que cuando nosotros hacemos muchas consultas, tiene un tope de consultas gratuitas y nos aparece un mensaje de que nuestras consultas están suspendidas hasta las 7 de la tarde. Una cosa así. Nos da un lapso de tiempo en el cual no podemos utilizar más las consultas. Eso en cuanto a los problemas con la cantidad de consultas que podemos hacer en Cloud. Quizás es una de las mejores de todas, pero tenemos la limitación con respecto a la cantidad de consultas que podemos hacer. Y también que cuando la cantidad de consultas que tiene la página es muy alta, nos cambia una versión inferior. Pero bueno, esas serían las desventajas de esta inteligencia artificial. Ahora lo que vamos a ver es cómo podemos utilizar las inteligencias artificiales. Por ejemplo, yo creé acá un array de 30 números y yo quiero esto ordenarlo. Entonces yo tengo dos formas de hacerlo, de resolverlo. Por ejemplo, copio el array, me voy a la inteligencia artificial, vamos a ir al chat y le voy a pasar el array. Queda, hay dos formas de resolver esto. Yo puedo decirle necesito el código para resolver esto en Python y la inteligencia artificial me va a contestar automáticamente la respuesta. Yo copio el código, lo pego y vamos andando y no aprendí nada. La otra forma es yo explicarle a la inteligencia artificial cómo quiero resolver el problema y decirle de que no me dé nada de código y que solamente me diga si estoy bien encaminado en el razonamiento. Entonces yo le voy a pegar esto, el array, y le voy a preguntar lo siguiente. Le voy a decir, tengo este array de números, le voy a decir, estoy desarrollando una aplicación con Python, una aplicación de consola de Python y necesito ordenar este array de forma creciente y de forma decreciente. Y acá viene el detalle que tenemos que ponerle a la inteligencia artificial. Entonces le vamos a decir, no quiero que me des el código. Te contaré cómo pienso que se puede resolver. Solamente dime si estoy bien encaminado en la resolución del problema. Pero te reitero, no quiero que me des el código que resuelve el problema hasta que te lo pida explícitamente. Entonces acá yo paso a contarle cómo pienso ordenar este array. Entonces yo lo que había pensado para ordenar este array es usar dos bucles. For, una variable temporal en donde yo analizo el valor. Por ejemplo, yo agarro el 58 y el 58 lo pongo a una variable temporal. Paso al siguiente valor y veo el 134 y lo comparo con el 58. Si el 58 es mayor que el 134, lo dejo ahí. Después tomo el 7 y lo comparo con el 58. Y si el 7 es mayor que el 58, lo dejo ahí. Pero no, en este caso lo voy a hacer como un swap y me lo voy a llevar a la primera posición. Entonces esto se lo voy a explicar con palabras y a ver qué me dice. Yo pensaba que esto lo podría resolver con bucles, con dos bucles. En donde voy comparando valor por valor, formando un array final que contendrá el array ordenador. Utilizaría una variable temporal para ir generando las comparaciones entre todas las posiciones del array inicial. Esto lo voy a copiar y lo vamos a poner en las otras guías a ver qué me dice. Acá vamos a ver, va a pensar. Tu enfoque de utilizar dos bucles para ordenar el array es una forma válida de abordar el problema. Y es similar a lo que hace en el algoritmo de ordenamiento por selección y burbuja. Aquí te doy una idea general de cómo podrías implementarlo sin darte el código exacto. Recorres el array con un bucle for externo que va desde el primer elemento hasta el penúltimo. Dentro de ese bucle tienes otro bucle for que va desde el elemento siguiente al actual hasta el último elemento. En cada iteración comparas el elemento actual con el siguiente y si el siguiente es menor los intercambias utilizando la variable temporal. Ordenamiento decreciente. El proceso es similar pero en este caso intercambias los elementos si el siguiente es mayor que el actual. Tu idea de utilizar una variable temporal para intercambiar los elementos es correcta y es una práctica común en algoritmos de ordenamiento. Si necesitas más detalle o decides que quieres el código, házmelo saber y te ayudaré con eso. Vamos a hacer lo mismo con perplexity. Estás en el camino correcto al pensar en cómo ordenar un array pero el enfoque que describes con dos bucles for puede ser un poco ineficiente. Especialmente si el array es grande. Lo que mencionas se asemeja a un algoritmo de ordenamiento como conocido como el ordenamiento de burbujas. Sin embargo hay otros algoritmos de ordenamiento más eficientes como el ordenamiento por selección, ordenamiento por inserción o incluso quicksort que pueden lograr el mismo resultado de manera más rápida. Estos métodos también utilizan comparaciones pero optimizan el proceso para reducir. En resumen tu idea es válida pero considera la posibilidad de utilizar métodos más eficientes para un mejor rendimiento de tu aplicación. También me respeto, no me dio nada. Y ahora vamos a poner acá perplexity labs. Y acá dice tu enfoque de bucles for y considera el array es un punto de partida pero no es la manera más eficiente y recomendada en Python. Y acá mezcló un poco de inglés. Here are some case points to consider. Y acá me sopló código. Acá no hizo lo que yo le pedí porque me dice que hay dos métodos integrados en Python que se llaman sort y sorted. Y ya me está tirando una aposta. O sea, este de los tres, este ya me tiró una solución que después la vamos a ver. Vamos a tirárselo a deep seek. A ver qué dice. Ahí está revisando el array que le pasé. Acá está tirando el sorted. Me parece que este también me va a decir algo parecido. Acá me dice que tu aproximación a ordenar el array usando dos loops y una variable temporal para cambiar si es un punto de partida válido. Particularmente si tú estás implementando un algoritmo de ordenamiento for scratch o educational purpose. O sea, si estoy con propósitos educacionales está bueno lo que yo planteé. Pero acá habla de la elección del algoritmo. Habla del ordenamiento por burbuja. Está bien. Vamos a Gemini. Vamos a pegar. Gemini es lo que me dice. Piensa, estás en el camino correcto cuando la idea general de comparar elementos y usar variable temporal para intercambiarlo. El enfoque es usar dos bucles for anidados en la base de un algoritmo de ordenamiento llamado booblesol o ordenamiento por burbuja. Si bien funciona para raíz grande puede ser bastante ineficiente. Python ofrece métodos más eficientes incorporados para ordenar. Y no me lo mencionas. Sin embargo, si tu objetivo es practicar la lógica de los algoritmos del ordenamiento, implementar Google Sort con dos bucles, es un buen ejercicio. Y acá no me tiro código. Y vamos a ir con Cloud. Vamos a pegar. Tu enfoque está en la dirección correcta. Lo que estás describiendo básicamente es básicamente el algoritmo de ordenamiento de burbuja, que es uno de los algoritmos de ordenamiento más básicos y directos. Los elementos claves que has identificado son correctos. El uso de vulcanidad para comparar elementos, una variable temporal para hacer los intercambios y comparación de elementos adyacentes. Este método funcionará, aunque es importante que sepas que no es el método más eficiente para raíz grande. Su complejidad temporal es O a la N al cuadrado. Es un buen ejercicio de aprendizaje para entender el ordenamiento. Y para ordenar de forma decreciente, simplemente necesitarías cambiar la condición de comparación en tu algoritmo. Todas respetaron lo que yo les pedí. Entonces vamos a pedirle el código. Dame el código que debería utilizar para hacer este ordenamiento. Aquí te presento el código que implementa. Y acá me arroja todo el código. Y acá me devuelve. Fíjense. Hay algunas notas sobre el código. Fíjense la cantidad de líneas que utilizamos para hacer esto. Fíjense 20 líneas, 30 líneas. Dice, también es importante mencionar que Python tiene métodos incorporados para hacer esto de forma más eficiente. Es sorted y sorted y con el reverse true. Vamos a copiar esto y se lo vamos a pasar a las otras ya. A ver qué nos dicen. Vamos al chat. La que más nos había dicho era perplexity. Esta. Que nos hablaba de sort y sorted. Vamos a ver ahí. Acá ya directo. En perplexity labs ya directamente ni le interesó analizar la posibilidad de enviarme el sistema de burbuja. Sino que directamente me ordena los números con sort y sorted. Ahí está sort, sort y acá está sorted. Vamos a ver acá que me contesta. Y vamos a ver acá. Acá vemos que el chat me da la posibilidad de la ordenación. Y no me da la ordenación con sort y sorted. Vamos a preguntarle. Puede ser que exista una función sorted que me simplifique mucho el trabajo. Fíjense que el chat mistral se mantuvo. Se aferró bien a lo que yo le dije. Que lo que yo quería era ordenarlo de esta forma. Y me devolvió la forma en que yo lo quería devolver. Y después dice. Sí, tiene razón. La función sorted puede simplificar mucho trabajo. Ordenar una lista ordenada sin modificar la lista original. Acá te muestro. Y acá me da los datos. Y perplexity normal también me devuelve sorted. Y también todo lo que yo le pedí lo obvió y me dio la solución. Deepseek no lo pusimos. A ver qué nos dice. Y vamos a pasárselo también a Gemini. Deepseek me devuelve con el sistema de burbuja. Y me respetó lo que yo le había dicho. Que lo quería resolver de esta forma. Y le vamos a poner lo mismo que le pusimos a mistral. Y vamos a ver Gemini. Acá está Gemini. Me devuelve el sistema de ordenamiento con Google Sort. Y me devuelve la opción más eficiente que es utilizando la función sorted. Y acá Deepseek me devuelve exactamente lo mismo. Así que ¿Qué podemos sacar de tan limpio de todo esto? Existen las inteligencias artificiales muchas veces. Hay veces que la aplicación nos da errores. Y muchas veces errores por consola o por consola del navegador. Y muchas veces para poder entender cuál es el problema. A veces conviene copiar ese código de error que nos sale por consola. Y que a veces es muy grande y no sabemos leerlo bien en algún momento. Después con la práctica uno lo va aprendiendo. Y si uno lo pasa a una inteligencia artificial nos pueden orientar por dónde puede ser que esté el problema. Es más hay muchas inteligencias artificiales de estas que te dicen dónde está el error. En qué archivo. Sobre qué variable hay algún valor que no está esperando que responda de la forma en que se está renderizando. Y bueno justamente la posibilidad de utilizar esto para poder salir adelante con nuestro código cuando empezamos a tener error. Así que espero que les haya sido útil este video. Si quieren que profundicemos en alguna de estas IAs. O si tienen alguna que hayan visto y que les interese que hablemos. Déjenlo en los comentarios y vamos viendo de poder sacar otro video de este tipo. Así que les mando un saludo.